Después de todo lo vivido, en El Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, adrezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntas tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras formaciones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en El Vestidor Faller. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo, asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación, pídanos presupuesto sin compromiso, no renuncia a ningún acto, llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Bayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. JAF Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. JAF Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96-113-7731 o 677-9202-30. Búscanos en Facebook. JAF Inmobiliaria. Vuelve a la Feria Long Cost ayer a los días 26 y 27 de marzo en Hotel Soloya, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. Estamos en Fallas y que comience la fiesta. Estamos en Fallas, bailando hasta que amanezca. Estamos en Fallas y que comience la fiesta. Estamos en Fallas, bailando hasta que amanezca. Porque ya estamos en Fallas y que suene la macleta. Mano pa' arriba, Valencia, esto es una fiesta mundial. Vamos con un mundo bailando, nos vamos a emborrachar. Siga picando, mi gente, la fiesta acaba de besar. Porque ya estamos en Fallas y que suene la macleta. Mano pa' arriba, Valencia, esto es una fiesta mundial. Vamos con un mundo bailando, nos vamos a emborrachar. Siga picando, mi gente, la fiesta acaba de besar. Bueno, pues ya estamos otro día más. Ya sabéis, aquí en riguroso directo desde la Plaza del Ayuntamiento. Ya sabéis, nosotros siempre en plató. Ya sabéis que nosotros no nos paramos de mover. Nosotros seguimos aquí otro día más. Y como siempre, agradecer, agradecer a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros sponsors, a todos en general, por dejarnos estar un día más con vosotros. Bueno, también agradecer a nuestros compañeros de Fallers y Traditions, Valencia Mítica, La Mier Festa. Ya sabéis, todo esto es lo que encloba a este multiverso fallero, que en este caso Universo Faller, que es el que lo lleva, pues lo va a seguir llevando mucho tiempo. La verdad es que vamos a intentar crecer y que más medios de comunicación se unan a nuestra maravillosa plataforma. Bueno, pues hoy, feliz día de la mujer a todas. Feliz día de la mujer trabajadora. Feliz día en general, chicas. Es vuestro día. Y ahora sí, os vamos a dejar ya corriendo, 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 que creo que Amadeo quiere contarnos ya cosas desde esa plaza del ayuntamiento. Así que, vamos a dejar ya con él. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos un día más en la plaza del ayuntamiento, viendo subir poquito a poquito esa falla municipal, que va cogiendo forma, va cogiendo color, y de verdad que nos gusta lo que vamos viendo. Esperando esa mascretá tan esperada todos los años de Reyes Martí, de Burriana, y esperando que este sol, que ahora disfrutamos, no se nos vaya y nos dure mucho tiempo. Aunque ya sabéis que anuncian lluvias para partir del domingo, esperemos, esperemos que vayan cambiando las predicciones y podamos disfrutar de unas fallas. Eso ya se verá. Ayer, como sabéis, se suspendió la mascretá, se suspendieron casi todos los actos que habían, y, bueno, pues hubo que quedarse en casa y poner alguna repetición, como hizo Sergio. Vamos con las noticias del día y vamos con el concejal Carlos Galeana, que sigue acumulando distinciones como consecuencia directa de la negociación para conseguir que las fallas se pudieran celebrar, aunque fuera en el mes de septiembre. El otro día recibió, como ya os dijimos, el coheterdor de la falla Cádiz-Locenteyes, y ahora ha sido Ruzafa la que le ha entregado ese ganchador de la agrupación de fallas de Ruzafa, que distingue cada año a una personalidad del mundo de las fallas y a un colectivo. Así es que, Carlos Galeana ha sido el galardonado en esta ocasión y compartirá premio con Cendra Digital, la red social y web de Ángel Romero, que también recibió hace muy poquito el roure de la agrupación del Botanic. Y el lunes os dejábamos con la información de que se había producido el can de la estoreta de la Plaza del Árbol, pero no os dimos los premios porque tuvimos mucha desierta de casa. Así es que vamos con ellos. En ese can de la estoreta, el premio de Conchún fue el primer premio para Plaza del Negrito por la Festa Grosa, el segundo premio para Ripalda Beneficencia San Ramón a la fila de Julián. El tercer premio fue para Serrano Plata de los Fueros por aniversario de la arribada del cinema. El premio al Millor Kant, el primer premio fue para Doctor Serrano Carlos Cervera y Clero, el segundo para Ripalda Beneficencia San Ramón y el tercero para Carreras de Valls Mesó de Morella. El premio al Millor Chiquet, el primer premio fue para Doctor Serrano Carlos Cervera y Clero por la figura Cor de Fang. El segundo premio fue para Serrano Plaza de los Fueros por el Germán Lumier y el tercero para Plaza del Negrito por la Roca Valencia. También se concedieron los premios extraordinarios el de Joaquín Costa Burriana para Plaza del Árbol, San Miquel para Plaza de Vicente y Borra, el de Artesanía Llobe para Plaza del Ángel, el de Junta Municipal Ciudad Bella para Plaza del Negrito, Diputación de Valencia para Carreras de Valls, el Mesó de Morella y el Fundadors. Y ayer a las cinco de la tarde tuvo lugar en la entrega de premios para los gibriers de Falla 2022. Fue en el teatro principal. Y mañana comenzarán las visitas del jurado de iluminación. Durante miércoles y jueves recorrerán las demarcaciones de la categoría B, siendo el turno el viernes de la categoría A, coincidiendo con el encendido de esas cuatro fallas que participan en la categoría, como son Sueca Literato Azorín, Cuba Literato Azorín, Cuba Puerto Rico y Malvarrosa Pons Cavite. Y más y más comisiones se van uniendo a la recogida de productos para el pueblo de Ucrania. El Ruzafase une ahora a la comisión de pintor Salvador Aurel, Pérez y Valero, que abre su casal hasta el 11 de marzo, de seis a nueve de la tarde, para que podáis hacer entrega de todas esas cosas que puedan ayudar a los ucranianos. Y también podéis tomar nota de una cita para el domingo a mediodía. Correjolía pone música a su 150 aniversario con un concierto en la plaza del Mercado de Tapinería. Será a las once y media. Y en la comisión de Ángel Villena, pintor Zapater, el pasado domingo iba a recuperar esa macromascletada manual que tanto nos gustó hace dos años, en el 2020, que sí que tuvo ocasión de hacerse, pero la lluvia impidió que se disparara el domingo. De momento han puesto fecha para el 12 de marzo. Así es que allí esperamos estar para poder llevar esa macromascletada de Ángel Villena, pintor Zapater. Y Paco Giner ya tiene las primeras secciones de grabadores TV Cirilo Amorós. Y aprovechamos, como tantas otras comisiones que ya van sacando, casi todas las especiales están ya en la calle, Reino de Valencia, Pilar, Exposición, Convento, bueno, están sacando todos. Pero el grabador este TV Cirilo Amorós de Primera A, por deciros que Artista y Comisión han firmado la renovación para 2023. Y es que no ha hecho falta esperar a ver el trabajo de este año porque ya se llevaron ese primer premio de Primera A en septiembre. Y para hoy, a las 11 de la mañana, la Fallera Mayor y su corte de honor han visitado el Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata para celebrar la festividad del patrón. Y vamos con esta tarde que tendrá lugar la exaltación del Yetra Fallera a las 7 y media en Alameda. Y también a las 8 de la tarde serán los premios Vicente Rosbel en el Casal de la Falla Zapadores y se entregarán los estandartes acreditativos de las nominaciones a los premios I más G. Y vamos con las juntas locales porque tras dos años de parón la actividad fallera ha vuelto a Giria con un doble acto para avivar el fuego festivo. Las seis comisiones del municipio asistieron a la crida que se celebró en el casino en el centro multiusos en lugar de la Plaza Mayor por la previsión del tiempo. También por la mañana se hizo la gala de imposición de bandas que se realizó por la mañana en el Teatro de la Unión Musical. Por lo que respecta a Borriana el barrio Valencia consigue doblete con el primer premio a las dos mejores carrosas de las cabalgatas de Ninot mayor e infantil de Borriana y se inauguró la exposición de Ninot en Sedaví y la cabalgata de Ninot llenó de alegría y humor las calles de Benifayó Alacuaz Benetúcer Bouchasot Catarroja Sedaví y Torrent donde la comisión Avimuda triunfó al obtener el primer puesto en las categorías de crítica con parza y carrosas en Godella la falla Cervantes San Blas ha sido la gran protagonista ya que consiguió los premios a la mejor crítica mejor comparsa mayor y mejor comparsa infantil por último la falla Doctor Cabo ha sido la merecedora del premio al mejor disfraz infantil y la falla Doctor Bikes al mejor disfraz mayor pues esto es por hoy por hoy todo os dejo enseguida con esta entrevista a Reyes Martí por nuestro buen amigo Jan Beni con ese crítico oficial el diario Salvador que nos dará su versión de la majestad del lunes y con bueno muchas entrevistas y mucha gente que tenemos por la plaza así es que vamos con todo Muy bien pero para en Valencia Muy bien así estamos en la plaza de l'Ajuntament un día más hoy es día 8 de marzo y lógicamente el día de la dona y el día de la dona siempre está reservada la mascleta para una piroténia muy importante valenciana que es Reyes Martí así la tenemos y nos va a contestar algunas preguntas la primera ¿com te es disposa la mascleta? La mascleta está disposa pues bueno es muy clásica en un año porque va a dedicar a mi padre y mi padre pues era a hacer las mascleta clasicas en la suya época no n'hi havia digitals y entonces él me decía que eso de tan de digital no valía para nada entonces pues ahora decidíte en un año ya que le hacemos el homenaje a él porque va a faltar hace año y medio pues entonces va a ser clásica nos comenzamos en traca ya comenzaremos con tres focos aéreos cinc focos terrestres terratremol en cuatro fases bombardeig y lo único que hay que pegar en botona es al final para tancar la mascleta muy rápida de pirotécnia Reyes Martí una empresa muy familiar en unas ambiciones muy grandes y bueno a ver las ambiciones estas no tenéis pero en este momento pues estamos reinventándonos porque la cosa del mercado conforme está en la situación mundial n'hi ha que reinventarse y bueno pues anemos a pegar a hacer productes más ecológicos estamos haciendo estamos procurando descar el plástico de un costado o para el medio ambiente y todo el tiempo de pandemia nos ha servido para estudiar y hacer investigaciones sobre productos más ecológicos y rematamiento de todas las carcasses que siguen 100% cartón Perfecte Quien es me imagino que tendrán muchos actos pero ¿qué son los más importantes que tendrán durante el año? Oye a ver las fallas de Valencia son muy importantes después vendremos a Madalena y después a Xina aniremos a San Juan en que no no hay nada ni nada no sé conforme vendrá pero bueno en Guany es un año que todavía lo tenemos todo en el aire yo creo que conforme en las fallas y a Xina después y anirán viniendo todas las otras festas y concursos y eventos para ahí Perfecte Pràcticamente ha resposado anteriormente en la cuestión del COVID lo que ha suposado para una pirotécnia y una manqueta las perspectivas de futuro pero quiero darles la oportunidad si vol ampliar alguna cosa sobre todo de perspectivas de futuro Pues las perspectivas de futuro pues que en este momento está todo muy negro muy oscuro pero bueno esperemos que eso siga el comenzamiento de ver el camino y que la economía se torni a amenazar y que se inicie todo que tornemos a ser conforme érem abans de la pandemia que nos ha faltado Perfectamente Pues muchas gracias a Reyes Martín por la la oportunidad que nos ha dado de entrevistarla mucha suerte durante el día de hoy y durante todo el resto del año y esperemos el año que viene tornar a Bórenos y a vos hasta demá Bueno pues como todos los días empezamos nuestro recorrido por la plaza con nuestro crítico oficial de Universo ayer Salvador Bueno como está Bon día yo muy bien Hoy La veremos un otro día en alguna otra banda y aniremos a verla. Bien, evidentemente, hoy tiene buen aspecto. Además, tira la nuestra pirotécnica mayor y la tira siempre bien. ¿Cómo tienes? ¿Qué bien ambientales estar hoy así? ¿Esteo a tope? Tenemos banda de música y todo. ¿Señiz? ¿Lo tienes de todo? Pero lo que hemos hablado en Reyes, nos ha contado que va a ser muy clásica, que no hay nada digital. Y que es todo, de homenaje a su padre, porque es todo digital, todo tirado en metja, ¿cómo se dice? Todo a manual, está todo a tirar manual. Y va a ser muy buena porque no hay mucha polvora. No hay más de la permitida. Estará ajustado, estará ajustado. No, algo más, algún kilo. ¿Y la del dilluns, cómo la va a ver? La del dilluns, banyant-me, y no la va a ir, y no en tinguérem. La del dilluns va a ir, y no en tinguérem. La del dilluns, la del dilluns. Ah, la del dilluns. La del dilluns espectacular. Molt bé. La del dilluns va a ser espectacular. Mereixia casi un 10, casi. Quina pena que nos bañaremos y estiquen en tensión, ¿no? A eso no se bañaremos res. Cuatro gotas. Mira, ya estoy que en la bola, ya. Tapa y todo. A banda de que se me neixeu molt y se te bañaries algo, así no se bañemos. Y que yo ya tengo una edad, no como usted, que continúa igual de jove, pero yo ya me he tenido una edad. Yo también tengo alguna, alguna más de la que debía hoy, Carlitos. Pues muchas gracias, y fin de mañana. Y de mañana te diré cómo es hoy, pero ya te he dicho antes que va a ser muy bueno. A ver, gracias, bro. Bon día. La falla del ayuntamiento me he encontrado con los amigos, queridos amigos de la falla, Tomasos Carlos Cervera. Y estoy con los representantes infantiles. Ivana, muy buenas. Hola. Y Didac, ¿cómo estás, Didac? Bien. Bueno, supongo que con muchas ganas de ver esta majleta. Sí, aunque mi hermano no mucho. ¿Sí? No. ¿Sois hermanos los dos? Ah, no sabía yo, claro. Ahora que caigo los apellidos son iguales. Bueno, pero sí, que lujazo venir a ver la majleta de Reyes, ahí en primera fila que vais a estar para verla, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Oye, supongo que no tenéis ninguna ganas de que lleguen a fallar. ¿Sí? Yo sí. Pues si me habían dicho que no queríais que llegaran a fallar ni nada. Yo sí. ¿Los dos tenéis muchas ganas? Bueno, oye, contadme un poquito. ¿Qué hacéis los peques en Tomasos cuando llegan fallas? Pues estar en la falla. Estar en la falla, tirar petardos. Sí, pues merendamos en las meriendas que toquen, tiramos petardos con nuestros amigos y... pues eso. Y disfrutar de las fallas, ¿verdad? Sí. Y tirar petardos cuando nos dejan. Sí. Pues estos son los representantes infantiles, Ivana y Didac, de la falla Tomasos, Carlos Cervera. Así que estamos con los mayores. Y un inmenso honor estar con mi buen amigo, nuestro buen amigo, Jaime Villarrubia. Muy buenas. Muy buenas, Amadeo. Colaborador nuestro, bueno, sobre todo en la época de la pandemia, esos zooms que hacíamos, que fueron épicos. Correcto, dos meses ahí, retransmitiendo desde casa. Pero mucho más estar con la falla mayor, que además es la señora del presidente. Bueno, o el presidente es el señor de la falla mayor. Eso habría que decidirlo, ¿no? Depende a quien le preguntes, más bien. Bueno, Susana, ¿cómo estás, lo primero? Yo bien, encantada de estar aquí, de poder disfrutar la Mascretada de Reyes, un día tan importante como es el de hoy. Y compartir el reinado con mis infantiles y con Jaime es un gustazo tremendo. Y yo, aunque no soy de los que van como a todos los actos y van persiguiendo estas cosas, pero me flipa, me flipa la ilusión que transmites en cada acto, en cada mirada, en cada cosa. Desprendes una ilusión que realmente contagia mucho. Hombre, es que debe ser así. Aparte de ser tu año, de ser tu año de fallera mayor, tu reinado, una fallera, cada acto, cada momento, tiene que marcar de esa manera. Sí, un año más especial que otro. Pero todos los años, para una fallera, es especial. Yo sé, Jaime, que como presidente me tienes que decir que todas las falleras mayores son falleras mayores y que hay que estar con ellas a tope, pero este año sin duda es especial. Guau, este año está siendo duro, ¿eh? Está siendo muy duro. No es lo mismo... A ver, ya tenía experiencia porque, bueno, nuestra hija fue hace tres años, pero bueno, la chiquilla es como más moldeable, se adapta un poco más, aquí la señora me está dando guerra. La jefa es la jefa. La jefa es la jefa, no sé, no, no, hay que pelear con ella, pero bueno, bien. Las demás, pues sí, vas muy guapa, bien, y no, ahora hay que ir a por el traje, hay que acompañarla, te pregunta, se hace complicado, se hace complicado, pero bueno. Una experiencia sin duda. Yo supongo que, bueno, yo, Jaime, lo conocemos, nos conocemos todos muchos, muchos, muchos años y, bueno, yo sé que él está encantadísimo. Creo que más ilusionado que tú y eso que tú tienes mucha ilusión y que lo está disfrutando contigo a tope. Totalmente, vamos, son mis pies y mis manos, él me dice lugar, hora, día, que tengo que ponerme, que todo, porque vamos, es mi agenda. Yo creo que sin él no podría plantearme ser fallera mayor. El traje es que por talla no nos queda bien, sí, intento, porque ya, bueno, tiene unos horarios un poco complicados de trabajo, estamos intentando que no le afecte mucho el trabajo y dedicar los tiempos que tiene libre para que pueda ir a los actos. Entonces soy yo el que va a todas las cosas y el que la organiza y todo, pero bueno, se hace con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. No hemos hablado de la Magreta, pero bueno, la Magreta se resume en una palabra, Reyes. Nuestra Reyes, 11 años lleva disparando en Tomasos. ¿Y disparará el día 19? Disparará el 16, el 17, 18 y 19, disparará con nosotros. O sea que los que os gusta Reyes, ya sabéis, Tomasos, 17, 18 y 19. Y fallera mayor, haz un llamamiento a toda la gente para que acuda a Tomasos y para que os visite. ¿Toma a Valencia a disfrutar de las fallas? A Valencia ya no hace la falla mayor. Tú a Tomasos, que es lo tuyo, y a Ruzafa, va. A ver, en Tomasos es una grandísima familia que cada día, por suerte, va creciendo y todo el mundo es bienvenido, siempre bienvenido a nuestra falla. Cuando queráis, aquí estamos y ya sabéis, a disfrutar de las fallas 2022. Susana y Jaime, Jaime y Susana, falla Tomasos Carlos Cervera. Bueno, pues aquí, al pie del balcón del Ayuntamiento, tenemos a la Junta Local de Aldaya, con su presidente, muy buenas. Muy buenas. Dime el nombre, que hoy estoy yo de nombre. David Solís. ¿Su fallera mayor? Laura Moruno. ¿Fallera mayor infantil? Aranchar Mosilla. ¿Y secretario de la Junta Local? Daniel Mingue. Bueno, presidente, supongo que es un placer venir a la Plaza de Ayuntamiento, aunque nos haya salido el día que nos ha salido, pero siempre es un placer venir a ver la Mascleta desde aquí. Hombre, por supuesto, y más en un sitio privilegiado donde vamos a poder disfrutar al máximo, aunque haga lluvia, sabemos que marzo es así y hay que disfrutarlo con su lluvia o con su viento. Antes de que pasemos a las fallas mayores, ¿cómo habéis vivido la Junta Local de Aldaya todos estos dos años, toda esta pandemia y toda esta crisis para el mundo fallero en definitiva? Pues bueno, nosotros gracias al esfuerzo de los falleros celebramos fallas en septiembre, entonces ha sido un parón menos largo que en otras poblaciones, pues como todo el mundo fallero se ha resentido, pero aquí estamos resurgiendo y a tope. Hemos vuelto, aunque muchos no nos hemos ido. No, 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 aquí hemos estado. ¿Fallera mayor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantada. Esto es un privilegio y estar aquí desde esta ubicación es, vamos, lo más que se puede pedir, lo máximo. Cuéntame, ¿por qué son especiales las fallas de Aldaya? Pues las fallas de Aldaya son muy especiales porque somos un colectivo con muchos falleros, cada vez la falla evoluciona y se vive con muchísima intensidad y es que no puedo decir mucho eso, somos un colectivo muy amplio y se vive con mucha, mucha, mucha intensidad en las fallas. ¿Ha sido ocasión de estar con Carmen? No, bueno, la acabamos de ver pasar. Ha sido más coincidencias en peluquerías y cosas de ese tipo que en sí el estar vestidas de falleras en un acto. Pero bueno, coincidiremos seguro. Seguro que sí. Vamos con la falla mayor infantil. A ver, me pongo a este lado para no toparla. Muy buenas. Cuéntame, ¿con ganas de ver la majleta? Muchísimas ganas y más aquí al pie del balcón del ayuntamiento. Qué bien nos han puesto, eh, nos han puesto aquí en un sitio perfecto. Además de verdad, sí. Cuéntame, en Aldaya los nanos, bueno, pues tienen petardos como en todos lados, pero ¿qué tenéis eso especial que tenéis en Aldaya que os diferencia un poquito de los demás? La Chermanor. Siempre lo digo, Aldaya es un pueblo muy de Chermanor, todas las fallas juntas, es... Chermanor es convivir. Convivir. Y supongo que con muchísimas ganas ya de ver la majleta y de que empiece y de que nos aguante el tiempo sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Secretario, Aldaya ya cuesta abajo a las fallas. Cuéntanos qué tenemos de aquí a fallas, así que podamos destacar para que la gente vaya a Aldaya. Bueno, pues a partir de ahora ya empieza lo que es la recta, la semana grande, como no estamos acabando, estamos empezando lo que es la fiesta, lo que todos los falleros están esperando. Hay muchísima ilusión, tenemos todas las actividades ya programadas, todo se va a hacer como todos los años. La gente tiene ganas de fiesta, la gente quiere disfrutar y la gente quiere pasárselo muy bien, con conciencia y con respeto, sobre todo, pero tiene ganas de fiesta y va a ser unas fallas muy espectaculares. Pues así lo esperamos. Y ahora solo nos queda, yo creo que las falleras mayores hagan un llamamiento a todo el mundo para que se visiten Aldaya en fallar. Falla mayor infantil, llama a todos los niños para que vayan a Aldaya. Venir a Aldaya a disfrutar de la pólvora, de la fiesta de Aldaya, de la chermanor, de la tradición y venir a pasárnoslo bien. Muy bien. Falla mayor. Pues nada, a invitar a todo el mundo, fallero y no fallero, a que vengan las fallas de Aldaya porque de verdad merecen la pena, tenemos actos muy divertidos, muy emotivos y tenemos muchas ganas de fiesta y os invitamos a todos a participar con nosotros. Pues ahí queda. Os esperamos a todos en Aldaya. Después de todo lo vivido, en el vestidor faller continuamos vistiendo historias falleras. Encuentra telas, adrezos, cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntos tu sueño. Además, si eres fallera mayor 2023, aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti. Deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor faller. J.Cocera Fotografía. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. J.Cocera Fotografía. 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 3 1 o 6 7 7 9 2 0 2 3 0. Búscanos en Facebook. JF Inmobiliaria, atenta y eficiente. Vuelve a la Feria Long Cost Fallera los días 26 y 27 de marzo en Hotel Soloya, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. La Feria Long Cost Fallera 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 ¡Suscríbete al canal! Como es tradición, el 8 de marzo día de la dona, Reyes Martí de Borriana será la encarregada de disparar la mascletá. ¡Señora pirotécnica, pod comenzar la mascletá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora sí, y ahora sí, muchísimas gracias, otra semana, otro día más, perdón, estoy un poco, estoy orgulloso de mi equipo, gracias compañeros, gracias compañeros, os lo digo, gracias. Gracias. Y nos vamos, volvemos, ya sabéis, mañana, eso de la una y media más o menos, aquí, en Universe Fire, como siempre, gracias a nuestros compañeros de Fallisdades, Valencia Mítica y la Mijor Festa. Como siempre, ya sabéis, todo esto es lo que engloba este maravilloso multiverso fallero. Volvemos mañana, lo dicho, a partir de la una y media, ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales, Universe Fire, esta tarde tendremos dos directos, así que están muy atentos. Adiós, amigos. Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623 1041 50. Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, donde encontrarás todas nuestras novedades. Te esperamos en el vestidor Faller. J. Cócera Fotografía, sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J. Cócera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J. Cócera Fotografía, tus sueños, una realidad. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión. Cabina DJ. Orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental. Instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web. www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Fire, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White. Porque cada evento es único e irrepetible. JAF Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. JAF Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96-113-7731 o 677-9202-30. Búscanos en Facebook. J.A.F. Inmobiliaria. Atenta y eficiente. Vuelve a la Feria Long Cost Allera. Los días 26 y 27 de marzo, en Hotel Soloya, zona Palacio de Congreso. Ven y aprovechate de las mejores ofertas. Buenas tardes. Tchau. Gracias. Gracias.